No van a la boca, también la chica Suena que suena que suena, suena mi bajo Suena que suena que suena cuando yo paso Suena que suena que suena en mi corneta No van a la rocha, también la chica Raka, taka, 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 boom, boom, boom Cuando yo paso, se vuelve loca Suena mi bajo, van a la rocha Pum, chit, pum, chit, boom Suena en mi corneta, escucho el tazo Suena en mi corneta, Word, bot, razón, succo Subt Опus y Betapa, strong,raz No van a la Petapa, no van a la moscher Suena en mi corneta,��은 suena que suena la Suena en mi corneta, bites en mi corneta, Entonces se vuelve loca, ya suena, seguro Las eras en mi corneta, ya suena en mi corneta, Son en mi corneta, ya suena en mi corneta, Igualmente la bruja, al nación, losω intendor zweite Suena, que suena, que suena, suena mi bajo Suena, que suena, que suena cuando yo paso Suena, que suena, que suena en mi corneta Yo para mi arrocha, también la chuta Rafa, ta, 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 ta Cuando yo paso, se vuelve loca Suena mi bajo, para mi arrocha Suena, que 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 suena, Gracias por ver el video.